Yo y yo, amor, porque yo te di todo mi amor Yo vine a joder, recuerdo, de haber visto en ti Aquel cariño nuevo, que he borrido en ti Mañana será otro día, quiero volverlo a vivir Tratando poquito a poco, de pensar menos en ti Lloro por tu amor, amor, amor Tú eres la cura de este dolor en mi interior Lloro por tu amor, amor, amor Tú eres la cura de este dolor en mi interior Ey, no has pasado mucho tiempo desde el primer momento Cuando yo te tenía clave en mi sentimiento It's just a little preview No, no, that's serious, I'm like, again Light, just light shit, it's still a bad No, 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 no Nunca podras olvidarme, yo te di todo mi amor No, no, eso tú muy bien lo sabes y no puedo ser el dueño Y oh-oh-oh-oh-oh-oh Porque yo te he dicho todo mi amor Por mi el poder del pueblo Ya me he visto lo de ti It's just a preview, man We're still finessin' the whole shit, bro We're really going Quiero mandarle un shoutout A toda la gente allá en Guayaquil Y este... Johnny Lexus Muy pronto vamos a hacer un proyecto con él Y este, shout out to BJ también And we out